Vicario de la Arquidiócesis de Managua rechazó los señalamientos que en las parroquias se está copiando insumos por parte de los autoconvocados. Asimismo insistió en que la decisión del padre Edwin Román es una decisión humanitaria, no política, como están tratando de manipular. Nos enlazamos nuevamente en vivo y en directo con Michelle Polanco Alvarado. Buenas tardes, te escuchamos Michelle. Maribel, como bien lo decías, Canal 10 conversó temprano con Monseñor Carlos Avilés Cantón, Vicario General de la Arquidiócesis de Managua, en la que él expresó que actualmente se está realizando una campaña de desacreditación hacia la Iglesia Católica y que no tiene una razón más que para las bases afines al gobierno. Por otra parte, diferenció la participación de la Iglesia en el sentido amplio de la política y la participación político partidaria en la cual, decía ellos, no están militando. Vamos a escuchar sus declaraciones. No, yo no tengo noticia y yo en mi parroquia, yo les dije, pues ahorita no hay necesidad. Cuando haya necesidad, les vamos a decir, en comunicación con el padre Edwin, pues cuando haya necesidad, les vamos a decir, ahorita no hay necesidad. Estos señalamientos en contra de la Iglesia Católica por parte del gobierno y de los simpatizantes, ¿cómo lo está analizando toda la Iglesia Católica? Mire, pues preocupa, pero es una campaña entre ellos mismos, si es que ellos viven en perenne campaña política. Cuando hablan, se hablan para ellos mismos y para animarse ellos. El pueblo de Dios, toda la gente sabe la realidad del país, entonces ellos hablan para animarse entre ellos, pero bueno, es cosa de ellos. ¿La Iglesia Católica se está metiendo en política? En política, en sentido amplio, siempre. Todas las personas tenemos que participar de las cuestiones sociales del país. En política, en sentido amplio, en política partidista, ahí no nos metemos. Esto que ha decidido, esta decisión que tomó el padre Edwin, de acoger a estas madres que estaban realizando una huelga de hambre, ¿se puede considerar política? No, eso es algo humanitario. Yo hemos estado decido, claro, la Iglesia está en aspecto humanitario, pacífico y de servir a las personas. Si un grupo de gente, un grupo de fieles, un grupo de gente, está basada en necesidad, la Iglesia siempre va a estar ahí apoyándolo, apoyándolo. A riesgo de que nos vayan a manipular políticamente, pero la misión es humanitaria, es humanitaria. Monseñor Avilés dijo que están en constante comunicación con el padre Edwin para valorar el estado de salud de él. Han dicho que la condición es estable, sin embargo, se mantiene el asedio policial en contra de las personas que se encuentran refugiadas en la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso a Estudio con Yaos Canarro.